Curso de páginas web. Unidad 7. Maquetación web. Segunda parte. Unidad 7. Maquetación web. Segunda parte. En esta unidad veremos posicionamiento flotante, posicionamiento fijo y ancho de la página fijo o líquido elástico. Posicionamiento flotante. El posicionamiento flotante, float left right, es un poco distinto. Aquí no especificamos la posición. Lo que hacemos es desplazar el elemento todo lo que pueda hacia el lado indicado. Al hacerlo, el elemento permite que el resto de elementos se coloquen a su lado, fluyendo alrededor de él. Esto lo hace muy útil para colocar imágenes junto al texto, aplicándoselo a la imagen. Habrá elementos que no queramos que se muestren al lado del elemento flotante, sino a continuación de éste. Para lograrlo, podemos aplicarles la propiedad clear right left both que impide el flotamiento. Vamos a poner todos los elementos como flotantes. Ahora todos los elementos aparecen uno a continuación del otro, hacia la izquierda, porque el flotamiento es left. Vamos a quitarle el flotamiento a este elemento. Los elementos que en el código están antes, flotan por encima. Los que están después, ya aparecen debajo. Y si no queremos que ninguno flote sobre este elemento, podemos usar la propiedad clear. Ahora este elemento no permite el flotamiento, y comienza debajo de los flotantes. Un uso muy habitual del flotamiento es aplicarlo a imágenes que están junto al texto. Colocamos la imagen. Observa que la colocamos antes del texto que queremos que aparezca al lado. Vamos a colocarla aquí, así que le aplicamos flotamiento a la derecha. Ahora la tenemos a la derecha. Podemos ver que el texto queda demasiado pegado. Lo podemos solucionar con un pequeño margen a la izquierda de la imagen. Vamos ahora a maquetar esta página. Por el diseño que buscamos, queremos que toda la página sea una columna centrada, con un ancho fijo. Podemos hacerlo poniendo todo en una división, o también podemos darle el tamaño fijo al body. Por defecto, la página queda a la izquierda de la ventana. Podemos centrarla si le damos un valor auto al margen de los lados. Vamos a distribuir los elementos. No necesitamos cambiar el encabezado porque ya se muestra al principio ocupando todo el ancho de la página. Pero sí queremos que esta división se muestre a la izquierda. Vamos a hacerla flotante. Este podría ser un diseño. Pero no suele ser habitual que el texto continúe por debajo del menú. Vamos a hacer que el contenido se muestre como una columna. Una forma sencilla de hacerlo es crear un margen hacia el lado que está el elemento flotante, del mismo tamaño que el ancho de ese elemento. Este podría ser otro diseño, con dos columnas, encabezado y pie. Vamos a hacerlo de otra forma. En vez de margen... Vamos a hacer las dos columnas flotantes. Le tenemos que asignar un ancho fijo, que será el ancho total, 700 píxeles, menos el ancho de la otra columna, 120 píxeles. Para acabar, tenemos que romper el flotamiento en el pie, lo que hacemos con la propiedad CLEAR. Esta sería otra forma de conseguir el diseño. Posicionamiento fijo. El posicionamiento fijo, Position, Fixed, se define igual que el absoluto, pero su comportamiento es distinto. La posición se toma con respecto a la ventana del navegador, y el elemento se mantendrá ahí, siempre visible, aunque utilicemos las barras de desplazamiento de la ventana. Esta vez, vamos a colocar el menú a la izquierda, pero con posicionamiento fijo. Vamos a darle un margen izquierdo a la otra columna, para que no quede debajo. La principal característica de posicionamiento fijo, es que aunque nos desplacemos por la página, el elemento posicionado se sigue viendo en el mismo lugar. Ancho de página, líquido o elástico. Al crear una web, existen diversas formas de plantear el diseño. Diseño fijo, la página tiene un tamaño exacto, normalmente expresado en píxeles. Esto facilita el diseño, y que podemos controlar fácilmente dónde colocar cada elemento. Por contra, no aprovecha el espacio de la ventana, ya que la página no se ajusta a ella. Diseño líquido, el tamaño de los elementos se expresa en unidades relativas al tamaño de la ventana, lo que permite que se pueda adaptar a distintas resoluciones. Por contra, una página con muchos elementos se hace más complicada de organizar, sobre todo si la ventana se hace muy pequeña o muy grande. La página inicial doble a clic es un ejemplo de diseño fijo. El ancho de la página es un valor fijo. Si la ventana fuese más ancha que la página, se verían columnas vacías a los lados. En cambio, si como ahora la ventana es más pequeña que la página, se muestra una barra de desplazamiento horizontal, que podemos utilizar para ver toda la página. En cambio, las páginas de los cursos tienen un diseño líquido. El ancho de la página se ajusta para ocupar todo el ancho de la ventana. Podemos hacer la más pequeña y siguen sin aparecer las barras horizontales, porque el contenido se ajusta al nuevo tamaño. El ancho de la página es una barra de desplazamiento horizontal,